¿Quién es este? Mi papá Javier. ¿Y este? Javiercito. Javiercito. Oye, pero tu papá está flaco. ¿Y este qué? ¿Este qué en él? ¿Una araña? Ah, ¿dónde está la araña? El de... Enseñale al papá. El de puestos de mi papá. El de puestos de mi Javier. Oye, Javier, pero tú tienes orejas grandes ahí. ¿Te gusta? ¿Ah? ¿Te gusta que si tiene pantalón corto o un pantalón grande? Tiene pantalón grande el papá ahorita ahí en el dibujo. ¿Y tú? ¡Pantalón grande! Tiene un grande, ¿por qué no te gusta enseñar las piernas? ¡Ah! A ver, cántale el cumpleaños al papá. Yo no lo sé. Yo no sé, mamá. Pero tú se me perdió la voz. ¿Se te perdió la voz?